Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Vacilando, vacilando, conmigo te estamos santo Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Si tu mirada matará yo voy a estar en el sentido Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando ¿Para qué vacile? ¿Para qué vacile la gente? Contigo estoy vacilando Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Voy a buscar en tu casa, contigo estoy vacilando Quiero casarme solamente contigo Contigo estoy vacilando Para volver para casarme, vamos bien, contigo Contigo estoy vacilando 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 Yo te vengo de frente, contigo estoy vacilando Yo te vengo de frente, contigo que no llevas Y tú que no llevas Y tú, contigo estoy vacilando Tú, 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 como decía, manda el ganador Contigo estoy vacilando Contigo, contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando Contigo, contigo estoy mozando Contigo estoy vacilando Nueva Roto Nueva Roto Nueva Roto Quiero olvidar tu sonrisa y tú puedes ser Quieres la imaginación de estar contigo Quieres en mí quitar el trovador Mi fuente más feliz de su función Me pongo yo a soñar en la blanca reina del mar Escribimos nuestro nombre ignorable Ríe feliz Y con tu risa de cristal Lográs Morar de ti La soledad El cielo que hizo así Casi perfecto Tu mujer Para ti La soledad 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 Cantando, yo olvido las cuentas Cantando ¿Quién será el reloj de la inspiración? La inspiración que tú me brindas Cuando yo escucho tu voz No siempre puedo quitar la ruma Y también en el corazón Yo seré para ti tu fiel trovador No quieras meter la fuente de la inspiración Tú naciste, naciste de Cuba linda En el oriente de Cuba Y yo, el probador de acción Que te grita, no sé piano Algunos sonidos Yo seré para ti tu fiel trovador Pero vamos más, vamos más a poder Serás eterna fuerte Que te grita, no sé pa' la bena Que te grita, no sé pa' la bena Y yo, el happy kl taxes Mucho menos Si tú quieras Que te lo fué De Cuba, gracias Y Venezuela Oye, yo te llevo pa' la banda Y también pa' la lejos Para darte mi cariño Y te abro sin pie Y darte Como mi corazón Yo seré para ti Tu cierto valor Tú serás Tener la muerte Y lo siento Y te llevo en el torrente Porque eres un pecaíño Por amor Y después Te acana la rumba Y te llevo pa' el rector Yo seré para ti Tu cierto valor Y tú serás Tener la muerte De la inspiración La mamá mía Te regaló una vez más Y lo decíamos Una canción también Que te ofrecio para ti Te dedico yo Tu trovador Yo seré para ti Tu cierto valor Y serás Tener la muerte De la inspiración En Santiago En Cuba Se baila El sol El sol El sol Oye Tener la muerte Tener la muerte Tener la muerte Tener la muerte Encore una vez Si te alegría M. Simón Réron Tener la muerte Laurent Bonnet Sain C'est un poing Écoute Mais Espérons que les choses Bougent dans le bon sens A la prochaine Voilà Merci beaucoup du front du cœur Merci beaucoup à tous Et A bientôt Bien Caliente 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 C'est un poing 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 Cuando en la vida se siente un herida Porque se pierde sangre y herida Tiene que momento Coger el destino en tu mano Echar palante mi hermano Con la ayuda de nueva salud Cuando en el alma se siente un dolor De la traición que me ha brindado un amigo En este momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En este momento piensa que todo es posible Con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente un herida Y que se pierde sangre y herida Con la sangre nueva Y yo no me siento lligando Que con la ayuda de nueva fuerza indestructible alta fuerza indestructible Y que con la ayuda de nueva significa que todo es posible La sangre nueva Y que con la ayuda de nueva salud Sangre nueva, indestructible, como sangre nueva del amor, indestructible, soñó sangre nueva, indestructible, todo se puede con la sangre, con la sangre nueva fue, con sangre nueva, indestructible, indestructible. Gracias por ver el video Gracias por ver el video